¿Qué es el presupuesto para cada uno de los estados en proyectos productivos? A través de esta fórmula le toca a Puebla 54 millones de proyectos productivos. Aquí estamos entregando en total 2 millones y medio aproximadamente de proyectos productivos en 19 organizaciones. La forma de generar un indicador muy importante para el gobierno y la forma en que ustedes pueden tener un ingreso es a través de que dejen que madure su proyecto. Estamos haciendo 65 proyectos ejecutivos para el próximo ejercicio y como lo pide el gobernador pues traerle más dinero a Puebla para este tipo de comunidades. El objetivo detrás de estos proyectos es generar riqueza, que ustedes puedan tener una fuente de ingreso permanente. Quiero exhortar a quienes han recibido proyectos productivos a trabajar con una visión de largo plazo y a no defraudar la confianza de quienes hemos entregado estos recursos. En la medida en que ustedes tengan éxito vamos a poder seguir entregando este tipo de apoyos. Es la mejor carta de presentación para que otras personas que hoy no han podido recibir un proyecto productivo lo hagan en el futuro. Ejemplos como esta carretera sin duda son de destacarse. Una carretera que se ha venido haciendo en diferentes etapas. El día de hoy venimos a entregar la cuarta etapa que tuvo una inversión de 25 millones 937 mil pesos. También venimos a dar el banderazo de inicio de la quinta etapa de este camino que tendrá una inversión de 13 millones 801 mil pesos.